Después de hacer mi rehabilitación financiera, que no fue nada fácil, pues me dije a mí misma que no iba a volver a gastar mi dinero en pendejadas, sino que más bien lo empezaría a invertir. Y es por eso que todas las semanas te muestro las alternativas de inversión que voy encontrando. Y hace un par de semanas encontré una opción para poder invertir en aguacates aquí en Colombia con solo 2 millones de pesos. Pero ese video fue solo un abre bocas, porque aunque les expliqué cómo funcionaba el modelo de negocio, aún me hacían falta resolver muchas dudas para saber si valía la pena invertir aquí. Y después de investigar mucho más, de reunirme directamente con el CEO de esta empresa, de revisar todos los papeles de la finca, de revisar contratos, de entender cómo era que nos íbamos a ganar un 30% anual por esta inversión, pues finalmente para mí quedó todo muy claro. Así que chiquis tristes, prepárate porque hoy inicia una nueva choco aventura invirtiendo en una finca de aguacates, frijol y ají. Te voy a mostrar cómo fue mi experiencia haciendo esta inversión, pero eso no quiere decir que te esté diciendo que inviertas acá o que inviertas en esa empresa. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. Tú que tienes ojo de inversionista, dime cuánto crees que vale esta casa que tiene 10.200 metros cuadrados y está ubicada en Cerritos, una de las zonas más privilegiadas de Pereira. Cuenta con 8 dormitorios, 11 baños. ¿11 baños? También tiene una cocina integral equipada. En la parte trasera tiene una piscina, jacuzzi, cancha para deportes, gimnasio, sala de juegos, zona de fogata, parqueadero cubierto para más de 20 carros. ¿20 carros? Y para completar también tiene más de 200 árboles frutales. Y aparte cuenta con paneles solares. Dime tú cuánto crees que vale. Pero en el precio va incluido todo. O sea, la casa la están vendiendo amoblada con todo lo que tú estás viendo ahí dentro. Entonces, ¿cuánto le pones que vale todo esto? Pues vale 6.500 millones de pesos. Pero son negociables. Le estoy ayudando a vender esta finca a un amigo mío. Así que si alguno de ustedes está interesado en ser dueño de esta mega propiedad, aquí tienen el número telefónico para que se pongan en contacto con él. Si se acercaron al precio o no. Bueno, no importa cómo sea. Sigamos con el video de hoy. A ver, pues primero no tengo 50 palos para comprarme una finca. Y segundo, pues tampoco tengo el conocimiento necesario para sembrar aguacates y después venderlos. O sea, ¿a quién se los vendería? No tengo ni la menor idea. Y pensándolo bien, tampoco tendría el tiempo para dedicarme a esto. Así que una opción es convertirme en accionista de una empresa que se dedique al cultivo y a la comercialización de aguacates. Y ahí fue cuando me topé con Abobite, una empresa colombiana que nos permite invertir en el oro verde, en el abocado. Te recuerdo que no te estoy recomendando invertir en esa empresa. Ellos tienen un modelo de negocio que se llama Venture Capital, es decir, capital de riesgo. Eso ya dice mucho, ¿cierto? Básicamente lo que estamos haciendo es financiar esta empresa para que salga adelante. Pero yo tengo muy claro de que hay empresas que funcionan y que otras no. Mejor dicho, o aquí ganamos todos o todos perdemos. Pues precisamente ese es el riesgo de esta inversión. Y por eso fue que yo me fui solamente con 2 millones de pesos, los cuales los estoy pagando a cuotas igual. Yo ahorita te sigo contando cómo fue que hice la inversión. Esta empresa tiene su propia finca ubicada en Montebello, Antioquia. La finca se llama Las Cascadas y tiene 60 hectáreas. Yo confirmé que las escrituras que me enviaron efectivamente sean de los mismos dueños de Abobite. También me explicaron que eligieron esta finca para el cultivo ya que es una montaña, así que cuando llueve cae de forma natural el agua. Esa es otra cosa que también tienes que saber. El agua, no sé si lo sabías, pero se necesitan mil litros de agua por cada kilo de aguacate sembrado. Por los comentarios que ustedes me dejaron en el video anterior, entiendo que muchos consideran que no debería sembrarse aguacates por la cantidad de agua que consume, ya que genera escasez de agua, costos ambientales. Sí, eso es verdad. Sin embargo, pues revisando la ubicación de esta finca, pues se encuentra ubicada en un clima que es oceánico. O sea, la lluvia que cae todos los meses del año, según la información de esta página, solo 82 días en el año es que no llueve. No tenía ni idea de que en Montebello lloviera tanto. Pero bueno, si fuera por la cantidad de agua que se consume a la hora de sembrar aguacates, pues entonces tampoco deberíamos sembrar caña de azúcar. Ya que se necesitan 210 litros de agua para poder producir un kilo. Pero es que no se trata de no sembrar, porque finalmente esos alimentos los necesitamos. Entonces lo que hay que tener en cuenta son esas prácticas ecológicas en esa siembra de los cultivos. Yo estuve revisando un documento de Abobite en donde ellos tienen en cuenta todas esas medidas ecológicas para no causar daños en el medio ambiente. El negocio funciona básicamente así. Uno lo que está haciendo es comprarle una participación a esa empresa que equivale a 50 metros cuadrados de la finca de ellos. Y en esos 50 metros está sembrada una mata de aguacate. Dentro de esa participación que uno está comprando también está incluida una matica de fríjol y una de ají. Esto lo hacen con el fin de minimizar el riesgo. En caso tal, imagínate tú que se baja la demanda de aguacates, baja los precios. Entonces para no afectar tanto la rentabilidad, contamos con estos otros productos que también se van a comercializar. Pero el producto principal de esta inversión pues es el aguacate haz, el cual ellos después de haberlo sembrado más o menos dos años, que es lo que tarda en llegar a su punto de madurez, es cuando realmente pues empieza a dar la cosecha. Sin embargo, los inversionistas no tienen que esperar esos dos años de siembra ya que Abobite ha venido sembrando. Entonces las personas que ya han invertido acá este año van a empezar a recibir las primeras utilidades de este negocio porque pues este año ya dio cosecha, ya ellos están haciendo la venta. Entonces pues al final de este año cuando entreguen esas utilidades vamos a poder conocer finalmente cuáles fueron las ganancias que dejó este negocio. Esas utilidades se van a repartir de manera proporcional a la inversión de cada inversionista, la cual sale pues de la venta, de la cosecha de aguacate, de la venta nacional y también de la de exportación. Esa parte a mí me gustó porque parte de los ingresos que está generando esta empresa pues son en dólares. Claro, una cagada, pues ahorita el dólar se está echando tremenda caída, está en una tendencia bajista, pero finalmente el dólar es una moneda que tiene mucho más valor que la del peso colombiano. Entonces, no sé, ponte en el escenario en donde también el dólar empieza en una tendencia alcista, pues digamos que eso beneficia en parte a este tipo de inversión. En mi caso, yo no me alcanzo a ver beneficiar de la entrega de utilidades que van a hacer porque, mira, lo mínimo para invertir aquí son 2 millones 200 mil pesos y lo máximo que te lo dejan pagar a cuotas cero interés es a 12 meses. Yo como lo estoy pagando a cuotas, pues no he pagado la totalidad de mi inversión. Entonces, hasta que no sea 100% inversionista, pues no voy a poder recibir utilidades. Si no, lo que quiere decir que me toca esperar hasta el otro año a menos de que afloje el bolsillo y pague todo de una. Si llego a hacer eso, les aviso. Si no, por ahora prefiero pagar a cuotas para no perder liquidez. Algo que debes saber también es que esta siembra de aguacates cuenta con una póliza de seguro de Seguros Bolívar, los cuales van a ser quienes respondan en caso tal de que se den daños naturales. Pero ten muy claro de que ellos no van a responder por el 100% del daño o de la pérdida total, sino van a responder por un porcentaje. Todo eso depende del valor pactado de toda esa siembra. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos ya con los números? Pongan, pues, mucho ojito acá. Cada participación equivale a 50 metros. Entonces, aquí nos hacen una proyección de rentabilidad con 250 metros, que equivale a tener 5 participaciones. Si compras una participación, te vale 2 millones 200 mil pesos. Esa fue la que compré yo. Si compras 2 participaciones, entonces ya son 4 millones 400 mil pesos. Si compras 5 participaciones, entonces te valen 10 millones 670 mil pesos. Y si tienes mucha más plata, entonces puedes comprar 10 participaciones o 37 participaciones. Pilas con esto. Si compras desde 2 participaciones en adelante, entonces tu inversión ya cuenta con garantía hipotecaria. Ellos me mostraron las escrituras de otras fincas, las cuales están a nombre de Abobite y son el respaldo en caso tal de que, pues, esta inversión no funcione. Entonces entraría en garantía esos terrenos para poder responderle a todos los inversionistas que hicieron, pues, una mayor inversión a la que yo hice, que en mi caso la de 2 millones 200 mil pesos, que es la de una participación, no cuenta con garantía hipotecaria. Por eso, cuando yo estaba firmando mi contrato, porque ellos le dejan ver a uno de los dos contratos, el de con garantía o sin garantía. Claro, no contaba con esa garantía porque solamente aplica después de los 2 millones 200 mil pesos para las inversiones un poco más altas a esa simple. Ellos hacen una proyección a 5 años con una inversión de 10 millones de pesos. Este es como un ejemplo. Nos muestran que en el año 1 posiblemente no se reciba nada. Ese dato lo vamos a saber en diciembre, porque es cuando se hace la primera entrega de utilidades, a ver si no fue nada o si se ganó algo. La entrega de utilidades solamente va a ser una vez en el año, que normalmente va a ser en diciembre, que es cuando las empresas hacen como que ya su resumen contable de todo y ya pueden saber cuánto fue que se ganó o se perdió. Entonces, pues, nada, nos va a tocar esperar todos los fines de año para saber cómo va, pues, nuestra inversión. En el año 2, ellos proyectan que vamos a recibir 213 mil 400 pesos, que eso equivale a una renta anual de un 2%. Para el año 3 se estima que ya estamos recibiendo 2 millones 774 mil 200 pesos y aquí la renta ya se empieza a poner muchísimo más interesante. Mira lo que se proyecta para el cuarto año, 5 millones 121 mil pesos y para el quinto año ya son 6 millones 722 mil pesos. ¡No! ¡Calle esos ojos! ¿Pero qué son estos números tan bonitos que yo estoy viendo acá? ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Cálmate, ventarrón! Quédate ahí quieta, florecita roquera, porque pronto no es lo que tú estás pensando. Mira, yo me reuní directamente con ellos y esto fue lo que me explicaron con respecto a este aumento en los números de rentabilidad año a año. Lo que pasa es lo siguiente. La primera cosecha, la mayoría de árboles tienen una capacidad de dar entre 10 y 20 aguacates, pero a medida que el árbol desarrolla su edad, va madurando, puedes llegar a dar cosechas hasta de 500, o 600 aguacates por temporada. A esta parte es a la que podemos llamar valorización, porque esa matica cada vez va a producir muchísimo más aguacate, lo que quiere decir que nos va a aumentar mucho más las ventas, por ende, la rentabilidad. Igual tengamos claro que estamos hablando sobre proyecciones. Puede ser un poco más, como también puede ser un poco menos. La proyección que ellos nos muestran está para que el inversionista, dependiendo de cualquier monto de inversión que haya hecho, a los cinco años ya haya recuperado su capital. No solo se estima que en los cinco años ya se haya recuperado la inversión inicial, sino que además se haya obtenido una rentabilidad aproximadamente del 39% durante esos cinco años. Ese 39% sale de la cantidad de dinero que fuimos recibiendo cada año. Nuestra inversión, por ejemplo, a 10 años ya tendría un valor de 56.444.300 pesos. ¿Y este 49% de dónde sale? Resulta que la inversión con ellos solamente dura 20 años. Una vez se termine ese tiempo, chao pescado, hasta ahí llega la inversión. Entonces, ellos calculan que durante esos 20 años que vamos a estar dentro de la inversión, pues en total vamos a recibir un 49% que vendrían siendo aquí estos 105 millones de pesos. O sea, nuestra inversión inició con 10 millones de pesos y al finalizar terminó valiendo, o bueno, terminamos recibiendo 105.526.300 pesos. Yo aquí les pregunto a ustedes, mis amigos, que son matemáticos y loquitos allá con los números, los con el Excel, pues, ¿cómo ven estos números? Este fue el contrato que me enviaron, el cual va a ser el respaldo de mi inversión con ellos. También me enviaron un formulario como de vinculación, puse mi firma de huella y, bueno, también envié el soporte de mi primer pago. Después de esto, pues, ya me enviaron el contrato firmado por parte de ellos y que de días hice ya mi segundo pago por 176.000 pesos. Ellos me llevan una planilla cada vez que hago los pagos, entonces, pues, va, voy sabiendo cuánto es lo que me queda pendiente por pagar y, pues, nada, me toca seguir juiciosa así por 10 meses más. Voy a hacer un tercer video en donde te muestro, pues, mi vida yendo a la finca, conocerla como tal, ver y conocer mi plantica de aguacates y, pues, irte mostrando los avances de esta experiencia invirtiendo en aguacates. Creo que eso es todo, amigos. Gracias por acompañarme en mis Choco Aventuras Financieras. Ya sabes que tienes una cita conmigo todas las semanas por el mismo canal y a la misma hora para seguir tomando las mejores decisiones con nuestro dinero. ¡Chao!